Continúa, continúa con tu show Concesionario, 6 pm, no mentira, 6 y media Porque llegamos a las 6 pero alguien decidió tener un concierto por media hora Gracias, el gym más pack del mundo Gracias, gracias a alguien Pero es ok, vamos a hacer que trabaje El gym es de dos pisos Y alguien decidió usar el ascenso Nice ¿Qué? 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 Mira, tú no te puedes montar 3,000 pounds Ok, tú eres 4,000 pounds Un tío coberto Un tío coberto Un tío coberto Ok, no te puedes ejercicio No te puedes montar Un tío coberto 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 Shout out Y yo estoy haciendo esto Del fondo de mi corazón Thank you Thank you Y ya Todo mañana Como siempre Piso Y me parece que alguien te esperando Y me pongo el cachillo Me habla ¿Qué vas a decir? Arruina mi video Say something